Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal. Voy a... voy a tapar las escaleras traseras, ¿vale? Las voy a tapar enteras. Ok. No creo que pusieran esto. Vale. Está el punto de ser reforzados prácticamente. Empezamos bien, amigos. ¿En serio? Pues sí. En pasado yo estaba todo bien, ¿eh? Aquí has puesto algo, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Jotiburón, ¿eh? Ok. Tienes nervios, ¿eh, Pablo? Me cago un día. Bueno. Toma el smoke aquí, ya sé que no voy a hacerlear esto. Están droneando. Hazme. Están droneando a la parte de atrás, ¿eh? Parece ser que van a abrir. Vale, para allá. Vale, Alberto. Uy, va. Están bocas, me han pegado, tú. ¿Están puseando escaleras? Este ha muerto. Te voy a ayudar. Vale, muerto. Ahí dos más, ¿vale? Muerto. Uno dentro, ¿vale? Buena, buena, ahí está. Han entrado, ¿vale? Muerto uno, ventana. ¿Otra que abajo? Vale, uno vea. Hostia, es la escopeta de abajo, Paul. No había muerto. Ah, me voy, me voy. Dejo el dedo. ¿No habías matado a tu el dedo de la escalera? No, no, yo he matado a uno de ventana. Ah, el smoke ha matado a otro lado de la escalera. Habían dos. Eso es un fallo, vale. Ese es el león, ¿vale? ¿Cuántas balas tengo, bro? El 13. Malo. Son tres. Bueno, son dos. Perfecto. No me jodas, hermano. Droleada. Ahí te... Vale. Tú tienes caderas, ¿vale? La que tienes tú. La que estabas faltando tú. Muerto. Último ventana, diría. Último león, ¿vale? Estoy droneando. ¿Es drone? Seguramente es por tiburón, ¿vale? Que es donde ha venido. Vale, tiburón. Sí, sí, tiburón. Sí, sí, sí. Sal, 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 sal. No, no, es mi colega, tú. Vale. Va para la otra, por... Ah, no, no, pero ahí está mi, ahí está mi, tranqui, buena. Bueno, bueno, vamos. Vamos. Es que... Es que justamente iba por aquí. ¡Vamos! ¡Toma, Zami, tú! ¡Vamos! Fete, cuando tú has matado a alguien, que justamente, claro, como yo iba llegando, has matado a tú aún y pensaba que era el de la escalera, tío. Sí, pero el smoke no había matado a otro en escalera. Es que habrían dos, habían dos escaleras, creo. Eran dos. Vale, 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 vale. Me ha tocado la S, tú. Ok, please. En el momento es súper frío, ¿eh? Estamos aquí a ver la... Sí, no, él también. No, ahora. Voy a poner esto aquí. Esto es perfecto. Nada, es que digo, hostia, como está el smoke y estamos aquí muchos, me voy a ir para atrás. Y hice un prefer a la ventana y me cargué al pavo la ventana que no se está mirando. Sí, de hecho, de la ventana te lo comentáis, que justo estaba enterando. Sí, sí, sí. Pero claro, lo que no sabía era que de la ventana es justamente el que había matado. Buena, buena. Me gusta. Mucho tiempo y sin jugar con alguien en Ranked, ¿eh? Sin exagerarte, yo creo que llevo un mes y medio, dos meses sin jugar con alguien en Ranked, ¿eh? Es que, ¿sabes por qué te he dicho hoy de jugar Ranked, Pablo? Dímelo. Estuvimos, el otro día que estuvimos con Ari y tal, en el mapa este de Oregon que he jugado en la partida, me gustó mucho, recordé esa sensación de estar súper concentrado en la partida y darnos los callouts, no sé qué, no sé qué. Eso te digo, me gustó muchísimo, tío. Y fue como, uff, me apetece, ¿sabes? Me apetece jugar Ranked, tío. Esto aquí. Digo, quiero sentir esa sensación de, coño, de normalmente en las partidas normales no estoy tan concentrado, tal cual, pero aquí es como, estoy full focus, ¿sabes? Y aunque en las primeras partidas voy a estar súper, súper frío, ¿sabes? Es normal. Me apetece tanto tiempo y además que apenas juego. Tened en cuenta que desde que empezó la temporada como tal, hace unos días, llevaba un mes y jugaba, básicamente. Llevaba ni menos. Vale, perfecto. Voy a poner esto. Esto lo voy a poner en las escaleras para que no pueda romper o sea fácil. Me voy a quedar yo por aquí en turón, ¿vale? Vale. Ahora abajo. Ah, no. Eso es arriba. Así que tengo un poquito la mano. Lo he dicho. Minimum un par de partidas hasta estar al final. Voy a recargar, ¡cubridme! Están puseando el agraje, ¿eh? Están en la ventana. Vale. Ahora en ventana de toro. Voy a cambiar el cargador. Vale, he rotado uno, ¿vale? ¡No! Me han puseado a mí por abajo ya, garaje, tú. No. Ventana de garaje y por abajo también, ¿eh? No más. Están puseando a garaje. No se me escucha, ¿no? On the stairs. Sí, sí. Pues hoy se me escucha. El otro día no. Depende del día. Como esté la cosa. Vamos a pasajernos. Acá estoy activo. Me voy a jugar un poquito. Juan, lento de cojones esto. Sí. A ver, me tengo que estar en cuatro. Ha vuelto ya, ¿verdad? Sí. Vale. Principal. Juan, ¿me? Muerta. Deathmatch. ¡Ve cargando! Es que te digo, estoy frío, pero frío a nivel de que tengo las manos frías, ¿sabes? Uno de escaleras de garaje. Uno de escaleras de garaje y otro piano. Garaje y piano. No, no he abierto a la mesa aquí atrás, ¿verdad? Piano en garaje. ¿Tienes cámara de garaje? No, no. No. Escúchame, te ves un gollo en las escaleras. Creo que todavía no has subido. Queda un enemigo. Revienta el gollo. Quedan 20 segundos, bro. No te compliques. Ya por ahí no te puedes subir. Vale, está por atrás, está por atrás. Está por games. Aguantale. Disuelve, disuelve. Está en toro ya. Avanza toro. Con pincho te avanza muerto. ¡Ya va! Estaba en la puerta, ¿no? Sí. No, ahí troleada yo abajo, tío. Ya aguanta mucho el tipo abajo. Es que me he ido por abajo, por la ventana, a ver si veía a los de garaje. Pero no los veía, tío. Me he quedado abajo mucho tiempo y me ha venido. De momento van bastante lentos atacando, de momento. Sí, sí, sí. Ahorita haces rojao que he pillado un asamigo. Juego súper safe, ¿eh? Pero es normal. Juego súper safe porque estoy ultra frío. Luego ya iremos variando. Es que ahora mismo es normal. Yo creo que es normal. Hasta el tema de los callouts, como que dudo varias veces. ¿Cómo se llama eso? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Así voy a salir tú diciéndolo. O sea, cuando eso de normal es como que sale solo. Los callouts. Vale. Bueno, pues nada, no hay mucho más que elegir aquí. Es que tengo un montón de amuletos y ninguno me gusta, tío. Sí, es increíble. Por cierto, el otro día había... No sé quién era, que tenía como mil amuletos, tío. Y lo que puse a ver, digo, si solo tengo yo... A ver, tengo 600 y algo, pero como máximo me pone que hay 700. Digo, ¿cómo es posible que a él le aparezcan 300 más, tío? Sí, sí, sí. Vale, hemos abierto por aquí. Joder, he pasado el diametes y... Ah, por eso debajo. Super easy. Venga, va. Yo voy a ver si hago un spawn pick aquí con Azami, tío. A ver si me sale, tío. Vale. No tengo muy claro dónde mirar, dónde había que mirar, pero bueno. Esto está reforzado, todo esto está reforzado, ¿no? Vale. Quedan 10 segundos. Activamos el dispositivo. Seguramente me ha quedado aquí en el lado. Sí, voy a quedarme aquí. ¿Me han reforzado? Sí, solo han cuatro. Vale. Desplegando SDA. Sí, queda aquí y me piro. Ah, no vienen por aquí. Vale, me he quedado el punto, ¿vale? Está el Jägger donde... No me voy a quedar. No me han mojado. Voy a caminar en un segundo y ya, ¿vale? Vale, van desde el garaje, ¿vale? Aún están fuera. Vale. Tienen una nomás. Tienes un pincho arriba de las escaleras, ¿vale, Pablo? Vale. Vale, ventana de baños. ¿Y qué morda? ¿Qué morda? No, no, no. Estoy troleando. Pues bueno, Zay me está saliendo. Vale. Nada, esto lo... Buah, es que esto me perjudica, bro. No es mala esta para cobrirme, pero esto para pelear es imposible. Vale. Bueno, aunque me la voy a jugar, va. No, no, la podría chapar, pero no. Vamos a la esa y polete. A ver. Vale, están en toro, tú. Están en toro, tiburón y todo eso. Vale, aquí nada de momento, ¿eh? Nada, pues se hace los compras rápido. ¿Tanto plagas esto de lesions, tú? Madre mía. Muy bien, esto lo has pilado. Este momento... Mierda, ¿eh, gente? Vale. Nada, pero sería. Último también está por aquí. Diría. Buenas, ese señor. Venga, por aquí. ¡Venga, buena, buena! ¡Matecón! ¡Fuera partida! Primer arranque volando, ¿eh? ¡Wow! No, café, je, Pablo. Vale, escúcheme, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Ruseo. No, no, no te calientes. Vamos a hacer una cosa. Son cuatro. No, me sube la polla. Vamos a hacer una cosa. Van a ir a la bandería. Hay que pillarse un breacher. Me lo puedo pillar yo, me da igual. Hay que pillarse un breacher y abrir la pared esta de la litera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entrar por ahí, ¿sabes? Vale. Entrar por ahí. Hay que dronear todo eso bien y demás. Yo creo que toro, lo que es toro, tiburón y todo eso no lo vamos a tocar. Hay que entrar por esas dos paredes. A ver si podemos hacer algo por ahí, tío. Me parece perfecto. Cojo una Twitch. De hecho, de hecho, podríamos cambiar ahora. Me podría poner o te lo podría poner tú un Maverick y yo hago Rappel, ¿sabes? ¿Sabes dónde te digo, no? Y me abres y yo puedo ver todo eso, tío. Vale, me abres tú a mí si querés. Me pillo yo Zermite. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Sí, un humo para tapar la puerta esta del punto. No está mal. No te estoy jugando ultra safe, pero ultra safe. A ver, las primeras partidas, en teoría, suelen ser más fáciles porque estamos jugando en un ranked, ¿sabes? Y es como, no sé. Bueno, aunque también te digo, no tiene mucho sentido porque es como que te mide el rango de la anterior temporada y nosotros somos altos. No sé. Por ejemplo, estamos jugando contra un Platino 1, un Platino 2 y un Diamante 3. ¡Hostias! Madre, que me pariós. Y el nuestro somos un Platino 1, Platino 3, Platino 2. Yo no tengo rango. Vale, vale, vale. A mí me pondrá que soy Diamante, pero por lo que hacemos esta temporada. Vale, hay que llevar cuidado por aquí. Hay que llevar cuidado también con garaje, ¿eh? No quiero que me jodan desde garaje. Vale, vale, ya. ¿Dónde me tenía...? Ah, es verdad, yo tengo que abrirte, vamos. ¿Bueno, eso? Sí, tú abres, te abres con este. Vale, 5-3. Camino, ¿eh? Vale, reapale yo, tú, vale. Abro ya. Vale, pepe, no, estoy ahí, pepe, cabrón. Si no estoy todavía. Vamos, vamos. Vamos, me tumbo. Vale, ves abriendo, está comiendo. Vale. Vale, he muerto uno. Eso es. Puse o baño, ¿vale? Vale, entro. Buenas, señores. Sí, señor. No me ha tiempo. No me ha tiempo para decir que en coming plan. Digo, en camino. Vamos. Qué buena partida, tío. Clean 4-0. Me gusta. Mantecón. Fácil y sencillo y para toda la familia. Guau. Guau, que sí, eh, aquí. Qué buena, qué buena, tío. Hostia, después de mucho tiempo volvemos a la Ranked jugando con gente, ¿eh, chavales? Bueno, esto es increíble, la verdad. Guau. Guau. Guau.